¡Suscríbete al canal! Pero no era güera, güera, güera Así como, todas, pelo castaño Claro, oscuro y negro Pero ninguna güera, eh, Claudia Mucha discriminación No, porque ya están de moda Miren Yo no soy partidario de la corrección política Pero llegué yo bastante tarde A casa y Empecé a ver tweets respecto a La chica de Tamaulipas Que ganó Unos comentarios De un racismo Y de un clasismo Que de verdad me estremecieron Y algunos de gente que yo Consideraba respetable Que no conozco, pero que en Twitter de repente Decía, mira, esta persona tiene comentarios atinados Y luego un meme De un chango que dice Tengo todo para hacer nuestra belleza México, así hicieron un meme Y así como de Mira, a mí A mí, a mí Mis comentarios Evidentemente Mis comentarios Evidentemente No van a ir por el asunto racista Porque yo no soy racista Pero Vamos a analizar esto Seriamente Porque somos adultos Ajá De acuerdo a los cánones De belleza Impuestos por este tipo De certámenes Ajá Las señoritas Que participaron Dejaban mucho que desear Ajá Primera cosa Además de Les hicieron pruebas Físicas Intelectuales De valores Ya sabes Todas estas cursilerías ¿No? Lo cual pues Yo todas las hubiera reprobado Porque al momento De que quedaron cinco finalistas Y le hicieron preguntas Que ni siquiera Los jueces Formularon Porque los jueces Estaban peor Que las concursantes Ajá Las respuestas Eran de una pobreza Se notaban Como alumnas Muy Muy deficientes De tercer grado De primaria Que se habían aprendido Algo de memoria Y que ni siquiera Lo entendía A cabalidad Ajá Una rebuznaba Más que la otra Sí Bueno Entonces Yo digo Ahí Se hubiera quedado De cierto el premio Porque si La preparación Intelectual Hubiera pesado Realmente Pues Disculpen Pero este año No hay nuestra belleza La pobreza del concurso A nivel producción De televisión Hablando de una producción Televisiva Era de una pobreza Bueno Mira Con decirte que Los vestidos En traje de gala Parecía que todos Se habían hecho Con telas Con la que se Que se usan Para forar En los teatros ¿No? Ya para que una tela Se vea Corriente Cabeza de indio Como de cabeza de indio Así se llama Así se llama Una de las telas Más baratas De México Estaban todas vestidas Con cabeza de indio ¿Qué tal se veían Las telas Claudia? Y para que se vean La tela es chafa Es que están muy chafas Porque luego la tela Y como que adorne Las luces Y entonces ya Te pasas Hicieron el concurso En un foro ¿Cómo lograron Que pareciera Que lo habían grabado Entre una caja De zapatos Se oía ruido Se oía ruido Y cuando en estos concursos Tú escuchas Por ejemplo Mis Estados Unidos O Mis Universo En estos que están bien hechos Aunque son misóginos Y espantosos Están bien sonorizados Bien musicalizados Aquí Parecía que era Una noche colonial Se nota que es un programa especial Allá en Estados Unidos De gala Bonito Exacto Como no hubo dinero Para la escenografía Pues pantallas Ajá Pantallas donde Parecía que Fonarta Había vomitado Sí Porque encima El Estado Que patrocinó Me imagino que dio una lana Fue Michoacán Pero como las cosas Pues no están Como para irse a Michoacán Pues lo hacemos en un foro ¿No? Ajá Y hablamos treinta veces De la mariposa monarca ¿No? Sí es cierto No No hablaron más que de la mariposa monarca Claro Y mandaron a Vielca Valenzuela Mejor conocida por todos ustedes Pero digo Para aclarar ¿No? Como Juan Gabriel Bueno Nacido en Michoacán La mariposa monarca Que luego se fue a Ciudad Emigró a Ciudad Juárez Con sus alitas Y luego regresa Mandaron a Vielca Valenzuela A hacer unas capersulas A Michoacán Ajá Luego la conducción a cargo De Carla Gómez Y de Jan Pues fue espantosa Porque pues tampoco No rebuznan El electrizante El Alcacelcer De la conducción Y Carla Gómez No rebuznan Porque no saben el tono Entonces además Con una producción Que no los ayudaba Entonces decían una cosa Por otra Imagínate que A Carla Gómez Le dieron a apadrinar Porque todas tenían padrino Todas las concursantes Tenían un padrino Al que obligaron en Televisa Que las apadrinaran Y en qué consistía Ser padrino o madrina Pues tenías que apoyarla A través de las redes sociales Entonces estaba Raúl Araiza Que apoyaba a Oaxaca Que no creo que sepa Dónde está Estaba este Arturo Carmona Apoyando no sé qué Esta mujer Como se llama Nora Salinas Apoyaba creo que a Tamaulipas Que fue la que ganó Y así Este Y Carla Gómez Y dice No claro Yo estoy apoyando Yo soy madrina de una Que se llama Ay bebé ¿De qué estado? ¿Cómo se llama? La conductora No se acordaba Yo voy a Costa Rica Porque yo soy de allá Pues sí Por supuesto que los nombres Purépechas Que tenían que decir Ella pues no podía Pronunciarlos Porque es costarricense Bueno Este La conducción fatal Camarazos Fallas de audio Los escotazos Pobreza Escotazos Misoginia Gana Tamaulipas Que no había ninguna guapa Entonces la que ganó Pues no estaba guapa Ajá No había la sonora Campecha Había varias Bueno Todas muy intervenidas O sea sí La que no traía Las chichis postizas La nariz postiza El labio El diente O sea ¿Cuál belleza? Te juro que la Cuando estaban las Las diez finalistas En traje de noche Por Dios que parecían Mis travesti México No y todas con carillas En los dientes Que a lo mejor en persona Se ven muy bonitos Pero en la tele Se ve muy fea Esa carilla La nariz Era igual ¿Qué son carillas? Como 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 Cubiertas Para los dientes Cubiertas Para que se te vean parejos No y blancos Y blancos De otro tamaño Todas parecían Que tenían la misma nariz Eso sí es cierto Era como Como si se les hubieran quitado A todas Y que además Al ser tan ignorantes Porque la belleza También se alimenta De inteligencia Ahora es una belleza Apabullante Como Como no sé Como Kim Novak ¿No? O como Scarlett Johansson O como Angelina Jolie Una belleza apabullante Que aunque no hables Apabullas Ajá Esta ninguna Es una belleza apabullante Entonces Encima La mayoría Muy ignorantes Ajá Entonces se les veía Que adentro de su cabeza Había una mosca Que daba vueltas ¿No? Nada más El asunto es que Gana Tamaulipas Este Y está Lupita Jones Ahí parada Con carota Con una cara De así De vómito Sí Dando órdenes En serio Como de madrota A sexo servidora Y daba Y daba Y no sé cuánto Y muévete Y decías Qué miedo Caer en las garras De Lupita Jones Es una de las personas Que tiene Pues peor reputación En cuanto a lo Buena persona Se refiere O sea No es una mujer Que nadie La considera amable Nadie se expresa bien De ella Que yo conozca No creen Que pueda llegar A tener nobleza En su corazón Y después de verla Ayer Como levantaba Las manos Y decía Ándale Y ve Y abrázala Y ahora camina Y ahora ponte la corona Que ni siquiera Escuchaba Porque bueno No tenía micrófono Pensabas Qué miedo Caer en las garras De Lupita Jones ¿No? Sí Que se ve que no Tiene bonito carácter Ahora Una cosa Yo no vi Yo no vi El concurso Nosotros sí Híjole Aburridísimo Estaba yo En la monumental Yo me puse a planchar Mientras veía Nuestra belleza México porque si no Flausto 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 qué No Flausto este Planchaba No sé por qué Se me salió esa L Flausto Es que se llama En verdad se llama Flausto Exacto Flausto Aquí le quitamos la L Porque sonaba rara Como flaculencia Exacto Pero es Flausto 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 qué Flausto pronce Flausto pronce Este No Yo no vi Yo no vi Yo estaba en la monumental Encima aburrido Encima aburrido Pero Pero Cuando vi a la chava O sea en las fotos Que la mayoría de ellas En Twitter Eran para atacarla Incluso hay Hay gente que dice Cuánto le costó al narco Comprar El premio a nuestra belleza Porque a esta vieja Solamente la pudieron Haber comprado unos narcos Que era así de Guau 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 Opérate tantito Este Incluso si eso es cierto No deja de ser ofensivo Claro Para la chica Estaba Pero Pero eh No que estaba Mira A mí me gustaban otras de ahí Que se me hacían mucho más guapas Pero eso no importa O sea la gente que dice eso En su vida Va a estar con una mujer así Además Exacto O sea me parece muy triste Me parece como muy injusto También hacia ella Ellos La mayoría de los que dijo eso Te aseguro que sus novias No están Ni guapísimas Como la señora Tamaulita Ahora Me pareció interesante Que eligieran a una mujer Morena Pero ha habido muchas morenas No no Morena De pómulo prominente De ojito achinado Es decir Como un alto porcentaje De las mexicanas Si Por supuesto Y de repente dije Y bueno Viendo la televisión gringa Últimamente Y cierto tipo de mujeres Que eligen Para personajes importantes En la televisión anglosajona De repente dije Pues si nosotros tenemos A esas mujeres Que están teniendo Tanto éxito En los Estados Unidos Desde el cine más importante Hasta la pornografía Claro La La chava que ganó La de Tamaulipas De ayer Es ese tipo de mujer De repente dije No está mal apostarle por ahí ¿No? Ajá ¿Por qué en México Buscar una rubia apabullante Como Kim Novak Si no la vamos a encontrar? A ver Una morena apabullante ¿Por qué no la apostamos? No 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 sé A ver Yo en ningún momento dije Rubia es guapa Morena es fea No 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 Nunca No 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 Estoy hablando de acuerdo Simplemente me parece que No Si está Rebeca de Alba Manda Rebeca de Alba Está divina Estoy hablando De acuerdo a los cánones De belleza establecidos Por ese tipo de concursos Y por la televisora Que produce además Ese tipo de concursos Pero me parece Me parece como un cambio De juego interesante Interesante Pero hay una cosa El problema no es que Tenga ojo achinado Que sea morena O que tenga boca grande El problema es que no es guapa Que eso no está en armonía En su rostro No es una mujer guapa No ganó No ganó porque ella era La señorita Dorian Gray Si no ganó No ganó porque era güera También porque no era el tipo de Han mandado muchas morenas A Miss Universo Muchas morenas A Miss Universo Eso no tiene nada que ver Con esos rasgos Que tú dices Ajá Si han mandado varias Claro 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 Por supuesto Ha habido muchas morenas Tú analizas la historia De las mexicanas Que han ido Mexicanas que fruta vendía Que han ido a representar A México En Miss Universo Y ha habido muchas morenas Yo pregunto No, no, no Ha habido muchas morenas El problema aquí no es de morena Solo me pareció interesante Aquí el problema no es de morena Ni pelirroja Ni rubia Ni calva Ni nada Aquí el problema es que Analfabetas Funcionales Ninguna es una belleza Apabullante Ni lo podrá ser Estaban muy Más intervenidas Que la línea telefónica Del peje lagarto Este El concurso aburrido Pobre Largo Como un mal programa De siempre En el domingo Cantaron estas Que parecen Estas alumnas Del colegio Miguel Ángel Río Roma Que qué cosa tan Estelucinante Cantó Playa Limbo Y luego cantó Una cosa llamada Mario No sé qué Que presentaron Como la sensación De YouTube Y el Internet Y salió Una cosa Que era como Qué te puedo decir Un Un Es que Lo que diga Todo va a sonar Espantoso Pero un Un vertebrado Horrendo Guana La versión De Justin Bieber De Sacazonapan Cantando algo No, no, no Cuando Cuando Cantando algo Que parecía O intentaba Ser uno de los éxitos De hace 10 años De Justin Bieber O de 7 años De Justin Bieber O el tiempo que tenga De carrera Vestido con ropa Como de miscalco Y era La belleza La belleza Masculina Viril Que acompañaba A estas pobrecitas En traje de baño Yo creo que lo pusieron Para que nadie Para que este hombre No intenta Para No bajar ¿Sabes? No, las pusieron ahí Y lo pusieron él Para que vean Que no había peligro O sea Mario Bautista En algún momento No, no, no O sea, me fui Salí del cuarto Regresé y lo vi Y dije esto ¿Qué? ¿Es la parodia? ¿O qué es? No, no, no Era una cosa horrible Te llevaste con la plancha Y a ellas las pusieron A brincar Ellas como muy locochonas Como la canción de él Era con mucho ritmo Ajá Entonces ellas como que Ay, brincaban No, locochonas En traje de baño Y esta cosita Pues sí No iba a brincarle A ninguna, ¿no? Esa era la prueba En traje de baño Y luego la prueba En traje de noche Querían hacerlo como Como chenchual Y parecía que todas Estaban prostituyéndose En insurgentes Voltean a ver a la cámara Como diciendo Déjamela ir Ya sabes No, qué cosa Y ahí se Era con estos vestidos Que se notaba Que eran de cabeza de indio No, no De tela de joír No, qué horror Porque más estos concursos Fomentan la misoginia Y parecería Mira Yo no sé por qué No llegó mi Rocio Orozco A clausurar simbólicamente El certamen Ella que está en contra De la traja O sea Pésima televisión No, pésima televisión Y encima ¿Cómo puede ser? ¿Por qué el estado de Michoacán Que tiene tantos problemas Y que por otro lado Tiene tanta riqueza cultural Y artística Se vincula a este tipo de cosas Pensando Que va a limpiar la imagen De Michoacán Este concurso Cuando para que se limpie La imagen de Michoacán Tendrían que arreglar Los problemas que se viven En Michoacán Que el Papa tampoco Los va a arreglar Mágicamente Entonces Era un robo En despoblado Para los anunciantes Que los hayan invitado A vincularse Con este programa Espeluznante Vamos a un corte Regresamos a dispara Margot dispara A través de MVC Radio ¿Pero te gustó? Sí Uy lo adoré Regresamos 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 Gracias.